La presentación de la quinta edición de AVE Fasión, de la que soy co-directora. Antes de comenzar, quiero dar la bienvenida a las diferentes autoridades que nos han querido acompañar esta mañana. Empezando por el delegado de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, el vicepresidente de la Diputación Provincial, Alberto González, y la concejala de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Albacete, María Ángeles Martín Españos. Muchas gracias por vuestra presencia y apoyo en AVE Fasión. La moda es belleza, creatividad y emoción. También es arte, cultura y esfuerzo. Pero también es sinónimo de industria, negocio y empresa. Y lo es, posiblemente, por encima de todo lo demás. El sector de la moda en España genera un importantísimo valor económico que asciende en los últimos años al 2,9% del PIB, con una contribución a la renta del país semejante, por ejemplo, a la del sector primario, con el 2,3%, o la banca y los seguros, con un 3,5%. Por eso, el fomento y apoyo por parte del sector público y privado al desarrollo de propuestas feriales y comerciales, como AVE Fasión, que se celebra en Albacete, desde hace ya cinco años, son algo más que una necesidad, que parte de la demanda del propio sector de la moda y sus principales actores e impulsores. Es algo a tener muy en cuenta, dado el relevante retorno económico que genera, y del que también se benefician, de forma transversal, otros muchos sectores afines a del diseño y la producción de moda. Un octubre más, y ya van cinco, Albacete se convierte en el epicentro de la moda en España. El talento de los grandes diseñadores nacionales se sinergia con la emergencia de los nuevos talentos, en un espacio ideal para ello, como es el Palacio de Congresos de nuestra ciudad. AVE Fasión es un gran escaparante artístico y comercial para todos ellos, y por eso cada vez más diseñadores consacrados y nobles, al igual que destacadas firmas, quieren desfilar en nuestra pasarela, mostrando al mundo sus primeras o nuevas colecciones, favoreciendo el visible crecimiento exponencial de una cita de la moda que está de moda, perdonen la feliz redundancia, y todo ello imaginado, organizado y desarrollado desde una ciudad como es Albacete, en la que se respira y vive la moda diario, a todas horas y lugares. No hay más que dar un paseo por nuestras calles para disfrutar de lo de buen gusto y de forma natural que atesoran y muestran esos mismos albaceteños que en esta ocasión podrán asistir a los desfiles programados durante los dos días, colaborando con el pago de su entrada en la creación de proyectos que iluminen e inunden de magia el día a día de los niños y niñas hospitalizados en Albacete. De esta forma, estamos ante el AVE Fashion más popular y benéfico respondiendo a algo que nos ha obsesionado siempre, acercarlo a todos, a pie de calle, y es por una buena causa, todavía con más razón. Como ya hemos referido, un año más, AVE Fashion, que en esta quinta edición se celebrará los días 5 y 6 de octubre en el Palacio de Congresos, convertirá Albacete en el centro neurálgico de la moda a nivel nacional. Como viene siendo habitual, a AVE Fashion se suman dos eventos más, AVE Fashion New Talent, para la promoción y reconocimiento de nuevos talentos españoles en la moda, y AVE Fashion Trending Show, como espacio comercial dedicado a la exposición de firmas de moda preta porter. Como novedad importante durante las dos jornadas de la quinta edición de AVE Fashion, completaremos el aforo del Palacio de Congresos, mediante la venta de entradas, a simbólico precio de 5 euros, para que todo el que lo desee pueda volver a disfrutar de un evento único y exclusivo. La recaudación irá destinada íntegramente a la creación de proyectos que iluminen e inunden de magia el día a día de los niños y niñas hospitalizados en Albacete. Paralelamente, se va a habilitar una fila cero a través de Global Caja, para que todo el que quiera colaborar con una buena causa lo pueda hacer, acuda o no, a los desfiles. Como sabéis, el concurso AVE Fashion Talent, que tiene como objetivo descubrir y dar visibilidad a los emergentes y más destacados talentos de la moda a nivel nacional, ya ha seleccionado a los cinco diseñadores, que participarán en la final de su tercera edición, y que han sido elegidos entre 32 propuestas. Son el bilbaíno Eder Aure Ferreira, la licantina Maricruz Muñoz Escolano, el barcelonés Samuel González Salguero, la pontevedresa Sara Vigo y la diseñadora de origen asiático, residente en Madrid, Tintín U. La fase final del concurso se celebrará el próximo viernes 5 de octubre, a partir de las 20 horas en el Palacio de Congresos de Albacete, en la primera jornada de la quinta edición de AVE Fashion. Un jurado compuesto por representantes del Ayuntamiento de Albacete, de la Diputación Provincial, de la Junta de Comunidades, de la Organización y de ACME, y el diseñador Juan Carlos Pajares. Será el encargado de dictaminar cuál será el nuevo talento y la colección de los ganadores. El ganador recogerá, como cierre de la primera jornada y colofón a AVE Fashion New Talent, un diploma que acredita su condición de ganador, un premio metálico de 1.500 euros y la posibilidad de mostrar su colección en la boutique de Lola Muñoz siguiendo tendencias. Quiero recordaros que dicho concurso cuenta con el apoyo y colaboración de la Asociación para el Desarrollo de la Moda Española y de la Asociación de Creadores de Moda de España. También, el viernes 5 de octubre, en la pasadera de firmas AVE Fashion Trending Show, los diseñadores albaceteños Isabel Mascani, Luisa Alemani e Inés de la Calzada mostrarán sus nuevas y esperadas creaciones en la cita con la moda más importante del año en nuestra ciudad. Finalmente, el sábado 6 de octubre, se celebrará el desfile de los diseñadores nacionales e internacionales consagrados, que de nuevo apoyan AVE Fashion y que en este 2018 son Beatriz Peñalver, Leire Valiente, De Secon Skin Co, Juan Carlos Pajares, Juan Vidal, Juan Brea, Miguel Marinero, Malne, Modesto Lomba y Lola Muñoz. Gracias por permitirnos, como digo, estar a la Junta de Comunidades, que lo estará quizás en lo menos importante, aunque eso, decirlo delante de Lola, es un poco en lo económico, estaremos con impulsa, pero independientemente de la aportación económica que haremos desde la Fundación Impulsa, estaremos presentes porque entendemos que este es su sector fundamental. Lola hablaba mucho de los datos económicos, los macroeconómicos, pero en el ámbito nacional, en el ámbito regional, en el ámbito provincial, cada vez tiene un peso más importante el sector del diseño y de la moda. Por eso el Gobierno de Castilla-La Mancha, y desde el año pasado, tiene abierta una línea de financiación y ella tiene mucho también que ver, porque fue una de las impulsoras de que se cultivara esta idea de crear esta línea de financiación, para que las empresas de Castilla-La Mancha pudieran internacionalizar también sus productos en el diseño y en la moda, una línea que actualmente cuenta con 400.000 euros y que han sido 26 las empresas, los diseñadores, que se han acogido a esta línea de financiación, porque todo necesita un apoyo extraordinario. En este caso, la AVE Fashion, el apoyo de la ciudad, de la región, pero también es necesario venderse, es necesario estar en los mercados internacionales, en las citas internacionales más importantes, nacionales y de fuera, y por lo tanto el Gobierno de Castilla-La Mancha, que lo entendió así, puso y activó esta línea de financiación. Pero no me referiré, lo ha hecho ya muy bien, a lo que va a ocurrir el día 5 y el día 6, pero yo sí que quiero tener un reconocimiento a todo el equipo que hace posible AVE Fashion, porque son muchas personas las que ayudan a Lola, pero fundamentalmente, si tengo que destacar a una, pues me apetece hacerlo en Lola Muñoz, porque además, ella no lo hace, pero yo creo que sí es necesario que se lo reconozcamos todos, aquí en la Universidad de Castilla-La Mancha hay un máster en diseño, y ella lo imparte, eso no es casual, está ese máster, no digo porque ella esté, sino que ella es una de las que ha hecho posible que se imparta ese máster aquí, en Castilla-La Mancha y en Albacete. Mañana también nos acompañarán todos a otro evento muy relacionado con ella misma, que es la oficina de promoción que el gobierno de Castilla-La Mancha tiene en Madrid, no para hablar de AVE Fashion, pero de forma indirecta también, porque vamos a hablar de su propia colección, pero es que Lola le imprime mucha alma, mucho carácter a este evento, y realmente junto con la gente que le ayuda, la gente que comparte con ella esta experiencia, lo hace posible. Hay que poner en valor siempre a la gente de Albacete, que tiene decisión y determinación, en años difíciles, años de mucha crisis, tenías claro que Albacete tenía que ser el epicentro de este país en la moda, y eso lo hemos conseguido, lo has conseguido, gracias, por supuesto, al apoyo de las instituciones, del ayuntamiento, también saluda la concejala del ayuntamiento de Albacete, de la propia Junta y la Diputación, pero sobre todo a tu valía y esa determinación para que Albacete, a día de hoy, esté a la altura de la alta costura, en un sector que hasta que llegaste era prácticamente desconocido en nuestra provincia y es un evento, o es el mayor evento que tenemos de moda en esta región. También te queremos agradecer desde la propia Diputación que no solamente sea para la capital, sino para toda la provincia, eres embajadora de nuestra provincia, de nuestros pueblos. También te puedo decir que hay muchísima gente en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, que están deseando que llegue Ave Fashion para venir a ver tus diseños, para venir a Albacete, pues a que nos muestres lo bueno y mucho que sabes hacer. Es necesario seguir apoyando y dar visibilidad a los jóvenes diseñadores. Yo creo que sobra decir que es un proyecto consolidado, hablaba con Lola ahora mismo, que dentro de la Ave Fashion tenemos el New Talent y el Trending Shop, son dos proyectos dentro de uno mismo, por lo tanto tenemos ese proyecto consolidado en esta provincia que tenemos que seguir cuidando. Hay que poner en valor también que Ave Fashion no solamente es moda, sino que es un sector económico para esta ciudad, para esta provincia y para esta región. Y también Lola hace muy bien algo, y es que se adapta con su estilo propio y exclusivo, creando modelos arriesgados. Siempre yo cuando llegaba a esta rueda de prensa le he dicho da gusto verte siempre, y también se acerca o acerca a la moda a aquellas personas que no tienen por qué utilizar una talla del 34 o 36. Y termino con la solidaridad de Lola. Es muy bueno ayudar a los niños, la Fanion, o a cualquier otra persona que lo necesita, y qué mejor escaparate que la Ave Fashion en esta quinta edición. Así que enhorabuena, felicidades, y mucho ánimo a seguir trabajando. Tendrá siempre el apoyo de la Diputación Provincial de Albacete. Para nuestra ciudad es muy importante que durante este fin de semana del 5 y 6 de octubre sabemos que vamos a ser el foco de todas las miradas en el mundo de la moda, en el mundo del diseño, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Y yo quiero también poner de relevancia dos aspectos que me parecen muy importantes. Y es la posibilidad que les dais a estos nuevos talentos de que sea este evento escaparate de sus creaciones en un mundo en el cual es muy difícil desarrollar y que te conozcan. Eso es para felicitaros. Y también ese carácter solidario, ese carácter benéfico que tiene la venta de las entradas para intentar que esos niños que tenemos hospitalizados en nuestra ciudad puedan sonreír un poquito más. Reiterarte las gracias. Albacete se convierte en referente a nivel nacional e internacional y con toda la importancia que tiene para nuestra ciudad, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel de comercio. Sí y así, muchas gracias, trasládele también las gracias a tu equipo y estoy segura que un año más va a ser un éxito total este evento que ya es un referente dentro de nuestra ciudad. G礼 청 rueda. Gил, Eso es lo que ya está. No va a ser un weten como la communicate no la culture, No solo es algo que nos encanta